Dicen, Adlo dio libertad a los cárteles para traficar a Estados Unidos. Eso es lo que asegura el exfiscal de Trump. Según William Barr, el presidente mexicano utiliza el alegato de soberanía nacional para evitar confrontarse con los organismos criminales. El exfiscal general de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, William Barr, volvió a lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que su política de abrazos, no balazos, es un fracaso. A través de una carta publicada en The Wall Street Journal, como contraréplica al canciller Marcelo Ebran, el exfiscal aseguró que el gobierno de la autoyamada Cuarta Transformación consideró dejar el camino libre a los cárteles para traficar drogas a Estados Unidos con el objetivo de que fueran pacíficos, pero no funcionó. Barr argumentó que los cárteles del narco son muy fuertes en México y que el gobierno de López Obrador carece de capacidad para liberarse de ellos debido a que también puede corromper a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que requiere trabajo de ambas naciones. Pues yo creo que queda blanco y en botella el señor López Obrador en vez de estar manipulando la historia y atacando a Hernán Cortés, que por cierto es el padre de México, que deje de meterse ya con él y con la presencia española en la Nueva España, que deje ya de lanzar la tinta como el calamar y lo que tendría que empezar es a luchar contra el cártel o los cárteles de la droga que están destrozando, que están zagocitando directamente México, señor Pedrosa, porque es evidente que el señor Anlo, este tipo que está muy relacionado con el Grupo de Puebla, con el Foro de San Pablo, pues sabemos que esos miembros que participan en esas comitivas son personas muy cercanas a los cárteles, por ejemplo el narcotraficante número uno es el señor Maduro que representa al narcoestado de Venezuela. ¿Anlo puede que esté cerca de esos cárteles y por eso está haciendo esas políticas que son casi de risas y lógicamente Estados Unidos llega ya un momento que diga hasta aquí hemos llegado, que una cosa es la soberanía nacional y otra es esa falta de compromiso contra la lucha de la droga y ese casi colegueo que está teniendo este infecto gobernante? Y no solo Maduro, hay una corporación montada con el señor Zapatero, con Delsi, con representantes de la diplomacia española, pero yendo al tema propiamente de la movilidad de los cárteles en México, esto no es nuevo Jesús Ángel. Yo en el año 2018 en mi participación en la Cumbre Mundial de Comunicación Política conocí un consultor mexicano muy próximo al PRI que afirmaba que ellos tenían un pacto de caballeros con los narcos para que no dejaran la droga en México y la traficaran todo hacia Estados Unidos y así pacificar México y que quien había embarrado esa política había sido el señor, el presidente que entró del PAN, Calderón, Calderón, y que eso había degenerado en que se multiplicaran los cárteles porque había ido tras la cabeza de los cabecillas y sus lugartenientes, entonces después crearon sus propios cárteles. ¿Y qué pasa en México en particular? México es un país que estuvo gobernado 80 años por el PRI, tuvo un periodo breve de PAN alternado con el PRI nuevamente en cabeza de este señor que está viviendo ahorita en España, que ya les voy a decir el nombre, que no lo recuerdo ahorita mismo, y llega a AMLO. ¿Y qué pasa? Que los partidos políticos y la estructura estatal mexicana se van mimetizando, se van fagocitando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminó el PRI y entró el PAN, los mexicanos empezaron a hablar del PRIAM, de que, bueno, sí, está gobernando de nuevo, ahorita gobierna el PAN, pero con toda la estructura estatal que tenía el PRI. Y ahora que está este Andrés Manuel López Obrador con una estructura, con un gobierno previo del PRI, los mexicanos hablan de que lo que está ocurriendo en realidad es el PRIMOR, que sería la fusión del PRI con Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con estas dos situaciones que les planteo, tanto la forma en que se van mimetizando los partidos políticos y la estructura del Estado con el gobierno en México, y que era confesado por un consultor, por una persona que trabajó estrechamente con el PRI, que era política del Estado mexicano, oiga, no se metan aquí con nosotros y llévense sus porquerías para allá, para Estados Unidos, pues no extraña nada que el exfiscal Barr señale con absoluta claridad que, de hecho, es una política del Estado mexicano pacificar a los cárteles a lo interno de México como dándoles libre tránsito para que trafiquen la droga hacia los Estados Unidos. ¿Usted cree que el señor Anlo está haciendo esa política, digamos, de coleo o incluso de colaboración con el cártel? Por supuesto. Es que, de hecho, el narcotráfico tiene una influencia muchísimo. En México en particular, en las campañas electorales, tanto para gobernaciones como para alcaldías, al igual que en Colombia, tiene una influencia importantísima. Es decir, el narco agarra y le pone dinero en la mano a candidatos de uno y de otro partido a cambio de impunidad. Pero lo que es más grave es que el narco tiene muchísima influencia en otros niveles de los estamentos, valga la redundancia, estatales. Es decir, está metido en muchos más países de los que podemos imaginar. Tiene una influencia muchísimo más grande de la que podemos sospechar. Recordemos que hace apenas 10 años o 8 o 10 años, el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó lo que ellos llaman un acuerdo de paz, que ellos llaman el pacto de impunidad más grande de la historia de la humanidad. Y quedó un montón de dinero acumulado por la guerrilla de la FARC y, en general, por el narcotráfico, que todos son socios. Todos de una u otra forma se complementan. Déjame esta ruta a mí. Yo te apoyo con almacenamiento acá. Pero dejó esas ingentes sumas de dinero sin que se le tocase un solo centavo a los narcotraficantes. Y eso es utilizado hoy en día para financiar campañas, para influenciar gobiernos. Y te reitero, en particular en Venezuela, que ya se han incrementado el número de cultivos de coca en Venezuela, pero que, básicamente, Venezuela siempre ha sido un país de tránsito. Pero teniendo, perdón que me interrumpa, teniendo, digamos, casi toda Sudamérica en manos del grupo de Puebla, del marxismo, digamos, claramente. De un marxismo interrelacionado en muchos países con el tráfico de drogas. De un México donde los cárteles, se lo está denunciando claramente, cada día son más fuertes y más poderosos. Y una convivencia muy cercana entre los políticos mexicanos y esos cárteles. Entonces, a Estados Unidos, ¿qué le queda? ¿Qué puede hacer Estados Unidos para parar esa avalancha del tráfico de droga que casi le está aplastando como una luz? ¿Y qué medidas podría tomar? Por ejemplo, contra un México donde su presidente pues es casi un gorrilla del narcotráfico, entre comillas, lógicamente. Pero es que todos los demás presidentes de Hispanoamérica o una gran parte, los países más poderosos, están metidos, digamos, de una u otra forma en ese contubernio. ¿A Estados Unidos qué le queda? ¿Una intervención militar? ¿Le quedan sanciones económicas? No, es mucho más fácil, pero más complejo. A ver, explícelo usted. Es que a Estados Unidos lo que le quedaría, y no al Estado o al gobierno de los Estados Unidos, sino a los norteamericanos, lo que le quedaría es cambiar de gobierno. Porque la administración Biden es lapsa, precisamente. O sea, si nosotros nos ponemos a ver las cosas, Estados Unidos es una potencia en franco declive, en absoluta decadencia. No es interés de la administración Biden meterse con este tema en particular. No le interesó a Biden salir como salió de Afganistán, con las consecuencias que eso tiene ahorita para el tráfico de opioides, que están generando una verdadera epidemia de muertes en los Estados Unidos a causa de opioides, por ejemplo. Entonces, no es interés de la administración Biden luchar contra el narcotráfico, porque, reitero, el narcotráfico, si bien no es, ojo, es una actividad que se calcula a la hora de, por lo menos en Colombia, calculan el PIB y dicen, de este PIB tanto proviene de la actividad ilegal del narcotráfico. Y eso no es solo en Colombia, eso es en muchos otros países. O sea, es una actividad económica que entra, cuyo flujo de dinero entra a la economía, y en función de eso lo que hacen es ponerse cada vez más lapsos, más blandengues con esa situación, no con el ánimo de legalizarla, sino con el ánimo de que verdaderamente intervenga en la política interna de los países. Pero siempre nos quedarán algunas capturas de alijos, algo que fingirán que están haciendo algo contra el narcotráfico, cuando en realidad lo que están es dándole vía libre a los narcotraficantes. ¿Por qué? Por la influencia que han adquirido a la hora de poner, decidir, apoyar a una candidatura u otra.